Estamos ensayando para el próximo concierto Sabroso 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 La franqueza vale mucho y la mentira es muy poco La franqueza vale mucho y la mentira es muy poco Si coges un mal camino y siempre se vuelve loco La franqueza vale mucho y la mentira es muy poco La franqueza vale mucho y la mentira es muy poco Saber al sol 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 Ash La franqueza Música Música Música